Bien, así es. El próximo 15 de octubre se conmemora el Día del Bastón Blanco. En estos momentos nos acompaña el profesor Alvis Vázquez de la Escuela Nacional de Ciego, Helen Keller. Buenas tardes, profesor. Primeramente, para que usted nos amplíe por qué es el Día Mundial del Bastón Blanco. ¿A qué se debe el nombre del Bastón Blanco? Adelante. Bueno, gracias por la oportunidad. El 15 de octubre de 1964 se establece el Día Internacional o Mundial del Bastón Blanco y casualmente surge por la necesidad de hacer un distintivo para aquellas personas que tienen discapacidad visual, llámese ciegos o baja visión. Y casualmente surge porque las personas se preguntaban cómo podían ser identificados. Anteriormente, pues quizás andaban con algún tipo de elemento que les servía como recurso de movilidad, pero fue desde esa época anteriormente donde se establece el bastón blanco como un recurso distintivo para que la población en general pueda identificar cuándo se trata de una persona con pérdidas visuales y así poder dar prioridad de paso, brindar algún apoyo o algún elemento necesario que sirva para el desenvolvimiento de la independencia de los individuos. Profesor Alvis, ¿qué se tiene programado para el próximo 15 de octubre? ¿Qué actividades ya se tienen listas para conmemorar esta fecha tan importante? Bueno, la Escuela Nacional de Ciegos garante y responsable de la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad visual. En esta modalidad virtual hemos establecido hacer un webinar vía Zoom con entidades que forman parte de la educación de las personas con discapacidad visual sobre los elementos necesarios y la importancia del uso del bastón, donde estamos invitando primeramente a los padres de familia y a los estudiantes que forman parte de nuestra escuela, así como las instituciones o entidades responsables que tienen que ver con la educación de las personas con discapacidad visual, teniendo como punto meta la CRIPE, que es nuestra institución general garante de la habilitación de las personas con discapacidad. Profesor, en Panamá hay una alta estadística de personas con discapacidad visual hasta el momento. ¿Qué apoyo se les ha dado a estas personas, a estas organizaciones? ¿Qué balance nos puede dar? Bueno, en la parte educativa, el IPE, bajo la Escuela de Ciegos, forma a las personas y las habilita necesariamente para que puedan tener una independencia. Pero así también contamos con otras instituciones como el CENADY, el Centro de Adultos Andrés Toro, la Unión de Ciegos y otras entidades donde pueden llegar personas con discapacidad visual, recordando que la discapacidad visual puede ser adquirida desde el nacimiento o por alguna enfermedad, alguna condición genética, que a lo largo de nuestra vida podamos desarrollar discapacidad visual. Así que la población en general a tomar las medidas necesarias y las precauciones para evitar esto, pero aún sabiendo que si tenemos algún tipo de condición en nuestra visión, pues contamos con los profesionales responsables y idóneos para habilitar y rehabilitar a las personas con discapacidad visual. Bien, así es, todos invitados el próximo 15 de octubre a participar de esta actividad virtual de la Escuela para Ciegos Helen Keller. Así es que gracias por acompañarnos, señor Alvis. Gracias.